La caída de un árbol en una calle transitada de La Habana, Cuba, dejó como saldo tres lesionados, incluidos dos menores, según medios locales. De acuerdo con los reportes, el árbol se levantó desde la raíz, cuando no había vientos fuertes ni lluvia. Autoridades informaron que los lesionados fueron llevados a un hospital cercano, en donde son atendidos y sus heridas no representan un riesgo mayor para sus vidas. Este hecho sucede en medio de la desgracia que vive la isla con el actual incendio en los tanques de petróleo en Matanzas, y meses después de la explosión del Hotel Zaratoga, que dejó más de 40 muertos. ¡Gracias! 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 Estamos a dos pasos del par central, parece que en el árbol no hay, por fortuna, los han llevado todos, los que eran los presos, parece que por fortuna se ha ido bien, pero en este momento, desde el periodista Andrea Maggio, es todo, no, no, estoy feliz de decir que no nos han perdido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.